Una empresa socialmente responsable es el grupo embotellador Nayar Coca-Cola, que por treceavo año consecutivo realizó la limpieza de una playa, tocando el turno ahora a la diguera Blanca Litibú, del vecino municipio de Bahía de Banderas. Asesorados y apoyados por el jefe de Playas Limpias, José de Jesús Arriola. Tenis Toscano, gerente de calidad de la empresa en la región, dirigió la activación, por lo que desde temprano llegaron camiones especiales de los centros de distribución de Puerto Vallarta, Las Varas, La Peñita y San Vicente, con los colaboradores, sus parejas e hijos, por lo que aquella actividad ecológica además se convirtió en una fiesta y convivencia familiar. Nuestro objetivo es recoger aquella contaminación que se encuentra para poder preservar nuestro medio ambiente. El día de hoy nos visitan alrededor de 300 personas junto con sus familias. Tras escuchar las indicaciones y organizar las brigadas, se pusieron las camisas azules de limpieza de cuerpos de agua 2019, con la leyenda, cuidemos la vida, limpiemos el agua. Y como un ejército tomaron toda la playa, con bolsas en mano recorriendo metro por metro entre la arena. Nosotros como sistema embotellador Coca-Cola, nuestra prioridad es preservar el medio ambiente. El año pasado estuvieron en la playa de Carrilleros y recogieron dos toneladas de residuos y este domingo superaron esa cantidad. La hermosa playa de Higuera Blanca Litibú fue escarmenada, sacando esa basura que dejan los visitantes, desde plásticos, bolsas, botellas, colillas de cigarros, corcholatas, chicles, carbón, hasta lirio seco. Colocaron toldos y repartieron refrescantes, bebidas carbonatadas, agua y té verde de la propia marca Coca-Cola, así como bocadillos. Al final hubo show de payasos para amenizar la celebración. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.